Ahora, la plaza de productos de cristal. Gran variedad de cristal, llenos de belleza y finura, son obras de arte industrial muy prácticas y al mismo tiempo con un sentido elegante y moderno. Como quizás, los juguetes de fabricación japonesa se exportan más y más cada día. A lo largo de los siete mares, estos juguetes no solo son apreciados por su excelencia, sino también por su novedad. En fin, los juguetes japoneses se han convertido en el sueño dorado de los niños de todo el mundo. Bueno, niño, parece que te has cansado de mí. Y ahora no hay nada que hacer, si no es pe... ¡Caray, qué cosquilla! ¡Déjame, chivichán! ¡Oh! ¿Qué será eso? ¡Qué cosa tan extraña! ¡Ah! Pero si es un hombre con carteles de anuncio. Otra vez, a cambiar. ¡Qué vida esta! ¡Qué trabajo! Por fin, una señorita me recogió. ¿A dónde iremos ahora? En efecto, tienen ustedes razón. Entré en la tienda de adornos para señoras. La Ginza es un centro único para modas y novedades. Puede decirse que toda clase de adornos y aderezos son también productos de la mano de obra japonesa. Oiga, oiga, señorita. No se olvide de mí, por favor.